Dale, Charlie, esto es un lujo, yo grabé León Juegos ayer y ahora estamos con Charlie García en vivo, así que nos vamos al corte y no te puedes perder esto, dale, y... No sabes cuánto te quiero, pero te re amo, lo adoro, me parece lo más genial del mundo. No, lo acompañan por acá, estoy con el genio. Sí, señor, cómo no. Gracias. ¿Puedo tomarle el brazo? Si es tan amable. Muy bien, déjelo ahí. Yo lo quiero sobrio para mí, lo quiero sobrio. ¿El wiki? No, usted. Usted, señor, ¿eh? Hay zapadas. ¿Hay zapadas? ¿Qué es lo que más le gusta de la zapada? Dale, dale. ¿Dónde querés? ¿Eh? Ok. Psicoralizame. ¿Querés? Los dos pacientes. Bueno, dale. Este... Tengo un problema. ¿Cuál? Tengo dos. ¿Cuál? Tengo tres. ¿Cuántos? No sé, como tenía el que estuvo acá con vos recién. ¿Sí? ¿Cuántos problemas tenía? ¿Vos no tenés problemas? No, sí, pero no lleno el espacio de los segundos con un problema por segundo. ¿Con un problema? ¿Qué? ¿Agotás un solo problema? Mira, básicamente... No tengo tantos problemas. ¿Sos feliz? No tengo ese problema. ¡Olé! Muy bien. Pero tenés un hijo. Y eso es bárbaro. Creo que es la máxima felicidad. Y depende cómo sea tu hijo. Pero tu hijo te da felicidad. A mí los míos son... La felicidad son mis hijos. Sí, sí. Pero, por ejemplo... ¿Qué sé yo? Mi hijo, por ejemplo... Yo jamás pensaría así. Los hijos son la felicidad. ¿Por qué? ¿Tu hijo es un tarado? Claro, tenés razón. Pero los míos son recopados. ¿Viste cuántos chicos matan a los padres? ¿Cuántos padres matan a los chicos? Sí. Ya los chicos, pobrecitos, vienen al mundo y los padres se pelean, se pegan. Después... No, esto pasa. La vida es feliz. No, yo quiero meter en eso. Tenés razón, porque hay chicos... Che, bajito. El que quiere hablar se va afuera. Gracias. ¡Say no more! ¡Say no more! Mirá, lo tengo acá. Lo tengo acá. Me lo hizo Charlie. ¿Ahora qué hago? No me baño más. ¿Eh? Esta parte no me la baño. ¿Esa parte no te bañás? La plastificás. No, ponete... Una te bañás y otra no. O sea, media ser tuyo se baña y medio no. Como el yin y el yang. El yin del say no more. El yin que es 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 el Bueno, tenés razón, porque los chicos, no todos los hijos son copados. Los míos son copados y el tuyo también, Miguel. Es copado. ¿Cómo es, Miguel? ¿Por qué no me hace un reportaje a mí? ¿Cómo sos vos? Ah, ya. Y mirá, yo soy soñador, romántico, intelectual, poético, sincero y sobre todo soy un gran periodista. Totalmente. ¿Eso te ocurrió tener un programa siendo vos el conductor como periodista? Sí, pero me cobraba mucho impuesto y no pude. Quiero que me cuentes una cosa, una anécdota. Quiero saber si es verdad. Cuando te casaste con María Rosa Llorio, vivían en una pensión donde no podían escuchar música. Bueno, pero hacíamos otra cosa. ¿Eh? ¿No querés? No, no, sí, sí, sí. No, porque quiero... Porque era una época de la represión y qué sé yo, y que podían escuchar música. Éramos porque no teníamos trabajo, porque nuestros padres nos pegaban en nuestras casas y tuvimos que ir a la plaza como dos pobres hippies. Y justamente ahí empezamos a plantar rabaritos. Vivimos de los rabaritos 200 años y las pulseras, hay no humor, hay brazalete. Lo inventé yo, brazalete. Hay no humor. Sí. ¿Qué hacías, pulseras de mostacillas? ¿Eh? ¿Yo? Sí. No, ¿qué voy a hacer? ¡Pulseras de mostacillas! ¡Yo hacía! No, yo... Yo era de la época que hacía pulseras de mostacillas, me lo traía de atrás. No, yo hacía otras cosas. Yo ya pintaba pantalones, cosas, me tatuaba con qué sé yo, y básicamente trataba de ver lo que pasaba así como... Mira, hacías cosas raras. ¿Quieres preguntar qué? ¿Qué hacías? ¿Eh? ¿Qué hacías? A veces me llamaba Carnitos. ¿Como Menem? ¿Eh? Como Menem. Para, el hombre lo inventó él. Está Carlos V, Carlos... Charto. ¿Eh? 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 ¿Qué? Bueno, contame una cosa. ¿Te gusta hablar de vos? Porque me dijiste, preguntame de mí. Y, este... Como hice un tema de Manal, si no hablo de mí, de qué... Y, qué sé yo, hay muchos temas. Puedo hablar de mí, de Dios... Bueno, lo que yo quería preguntarte era... Que me dio ternura esa anécdota, porque tengo entendido que como no lo dejaban escuchar música en la pensión, se ponían dos Walkman. No, no había Walkman en esa época. ¿Qué? Teníamos, mirá, esta era la cama. Entonces, arriba había la ventana. Entonces, acá teníamos un Audilac, y cosa de dos auriculares, y nos poníamos dos auriculares, y nos metíamos en la cama. No era tan raro. ¿Dos pares de auriculares? Sí, nunca, ¿viste dos pares? La NASA, que usa mucho. Sí, yo usaba cuando mis hijos estaban embarazados. Te encargo, cuando nos compramos el lado oscuro de la luna de Pink Floyd. Sí. Y, bueno, estamos escuchando así, cuando viene la parte de las campanas que están plim, plim, plim... Pero era lindo, era lindo. Era lindo. Las campanas plim, 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 y usted... No, era linda la pensión, era linda la gente, estaba todo bien. Cuando salí de ahí me empezó a sufrir, porque... Sí, 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 mataba esa pensión. Era clase... clase todo bien. Y fuiste inmensamente feliz. Bueno, inmensamente no porque cuando era chico, pero... ¿Eh? Sí, tenía que poner... Tenés un problema con la felicidad. Las cacerolas abajo de la cama. Ya era, siempre fuiste un adelantado, viste, que ya tenían las cacerolas... Teníamos las cacerolas. Sabías que se venía cacerolazo. Por supuesto. ¿Saliste con las cacerolas? ¿Eh? ¿Saliste con las cacerolas? No, tú decías que las cacerolas que conozco son un dúo de Rosario, de chicas... Pero no, no... No, esas que te van a visitar que nos contabas antes. Esas que me fuiste con... No, mira, este... Escúchame, ¿qué voy a salir con las cacerolas? Estás loco con la copa, en todo caso. ¿Qué nota es? Está desafinada. La, 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 la... No sé, no sé, pero tengo... ¿La nota la? La, la, li, li... Nada, la, la... Niño, say no more. Niña, say no more. A ti te hablo. ¿Qué nota es? Tú sabes. Esta está un poquito levantada. Es que depende con que lo toques, me parece. No, 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 depende con que lo toques. Está bien. Bueno, escuchame una cosa. A ver, pará. Niño, say no more. Si tu hijo hiciese... Uy, tomaste agua. Ja, ja, ja. Andásele su voz, andásele su voz. Toma la agua, toma cualquiera, flaco. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Da, la, li, li, la! Sí, sí, hacelo. A veces hacelo otro día. Es que no tengo coso. A ver, dale. Esperá, esperá que después de esto vamos a ir al corte de esta genialidad que voy a hacer. Después de esto lo... Ese es el precursor de la cacerolazo, ¿sí? ¿Estuvo bien, maestro? Bueno, un corte. Escribíme otro, say no more. Vamos a un corte. Quiero el otro, say no more del otro lado. No, no, no. Si no me baño completa. Esto tiene que... Ay, sufro mucho, voy a suicidar. Ay, sufro mucho. No, ni en pedo me suicidaría. Vamos a un corte. Dale, a un corte. Soy un vicio, madre. Tu vida es tu emoción. ¿Por qué no me dejas? Si es que solo soy un vicio. Tu vicio. Soy un vicio, madre. Todo el tiempo soy un vicio, madre. Contale a tu mamá. Ella también tiene el vicio, tu vicio. Y sí. Cuando te rebajo, cuando te rebajo, cuando te rebajo, en uno que te miras más. Vamos, tenido. ¿Quién te alabora? ¿Quién te alabora? Con todas esas cosas que no puedes comprar. Soy un vicio, madre. Todo el tiempo soy un vicio, madre. En esta sociedad, yo soy el último vicio. En esta sociedad, yo soy el último vicio.